Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer algo que va a ser muy útil, que nos va a ayudar mucho. Algo que estoy convencida que os lo vais a apuntar y que lo vais a hacer. Porque va a ser tan útil y va a ser tan fácil de hacerlo que estoy convencida que vais a hacer la receta. Vamos a hacer una pomada. Una pomada o una crema. Es una crema de manzanilla. Manzanilla. La manzanilla, esas infusiones tan buenas que se hacen de manzanilla, porque son relajantes, son calmantes, son también muy digestivas. Nosotros vamos a hacer una crema. Y la vamos a hacer para aprovechar sus propiedades, sus propiedades antiinflamatorias. Porque la manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias, es también calmante y también es antibacteriana. Los ingredientes para esta crema. Los ingredientes muy sencillos. Manzanilla seca o manzanilla fresca, depende. Yo la voy a hacer seca. Y aceite. ¿Aceite qué aceite? Mucha gente le echa aceite de coco, porque el aceite de coco se utiliza mucho en cosmética, ya porque huele muy bien. Pero yo no le voy a poner aceite de coco. Yo le voy a poner aceite de jojoba y aceite de oliva. A mí en todas las preparaciones me gusta ponerle un poco de aceite de oliva. No sé, me gusta. Soy extremeña, tengo olivos, toda la vida he sido aceitunera. Y me gusta utilizar el aceite porque yo sé que tiene muchas virtudes. Además es muy, muy hidratante. Este aceite, si sois hombres, también es muy buena para vosotros. Cuando os afeitáis, a veces os afeitáis y se irrita, se irrita la barba. A mí, ¿cuál le sucede? A veces me dice, mamá, me pica la barba, me he irritado cada vez que se afeita. Y yo le doy esta crema. Se la ha hecho y le va a acalmar. Ese picor, esa arrojecer. Esa inflamación que puede tener, esas, le va a ayudar. También para cuando se rozan entre las piernas, cuando os quemáis un poquito la cara, cuando los labios se os secan, todo ese tipo de heriditas y que son muy molestas, esta crema os va a ayudar. Después, el olor, el olor es magnífico. Es manzanilla, huele muy bien a manzanilla, ya lo sabéis. Sin embargo, si queréis ponerle un olor que os corresponda más, podéis echarle siempre unas gotitas de aceite esencial. Si sois hombre, pues el limón, que también tiene muchas propiedades antiinflamatorias y también regeneradoras, o albor de té, un aceite esencial que os corresponda. Yo no le voy a poner ningún aceite porque a mí me gusta el olor a manzanilla. Es neutro, es para toda la familia. O sea que yo lo voy a dejar así, pero tenéis esa opción si queréis. Después, los ingredientes, la cera. Ya también hay cera. La cera, ya sabéis que la cera tiene muchísimas propiedades. La cera es buena porque la cera es la que va a compactar el aceite, la pomada. Va a hacer que no sea tan líquida la compactada y además le va a dar todas las propiedades de la cera. Se van ahí también a meterse, a añadir. La cera la podéis comprar en cualquier herbolario, por internet, en cualquier droguería se puede comprar. Yo voy a utilizarla en mis abejas. Ya sabéis que hice miel hace unos 15 días, voy a utilizar esa cera. Yo le doy muchísimo uso a mi cera y eso es lo que le ayuda a que se compacte y va a hacer que la pomada esté perfecta. A ver, a ver, hay gente que me dice, pero es que ya ese tipo de cremas las encuentro en cualquier tienda por 2 o 3 euros. Y son cremas muy buenas. Sí, es verdad, hay muchísimas variedades, hay muchísimas cremas en todas partes para los problemas de piel. Pero, también es muy fácil, simplemente coger ese bote y leer, leer todos los ingredientes. Os vais a perder tantísimas cosas que le ponen. Ya alcohol, cosas que van a irritar la piel. Sin embargo, esta crema que yo os voy a hacer ahora mismo, que la vais a hacer, estoy seguro vosotros, tiene 3 ingredientes, 3 ingredientes naturales. Y va a calmar todos esos problemas de piel. Siempre es bueno y aconsejable ir a un dermatólogo, pero todas estas pupitas que se tienen con el aire, con el tiempo, con los agentes externos, todo esto se puede curar o en todo caso se puede mejorar. Ya vais a ver, estos ingredientes son puros y es hidratante, es todo muy bueno para la piel. Venid conmigo, vamos a la cocina, vamos a hacerla. Eso sí, cuando vosotros hagáis la vuestra, quiero que me pongáis un comentario. Sé que todos van a ser positivos. Bueno, pues miren, vamos a empezar con la receta. Esta yo la recogí en España, recogí en Extremadura, en mi huerto. La cera, la cera de mis abejas, esta la cera la compréis también en Broques. Y la rayáis, yo la tengo, es la que saqué de la miel. Lo visteis en el vídeo. Y aceite. Aceite he puesto, bueno, este es aceite de oliva. Yo me gusta en las cremas ponerle aceite de oliva un poco. El aceite de oliva es cierto que huele, tiene un olor más fuerte. Por eso la voy a mezclar. También tengo aquí aceite de jojoba. También le podéis poner aceite de almendra o aceite de coco, lo que queráis. El aceite que os conviene. Yo a este tipo de recetas no me gusta decir, pongas aceite o pon la otra. Porque todas las aceites tienen propiedades, todas las aceites son buenas. Y yo creo que nosotros conocemos el aceite que nos viene mejor. Y por supuesto, si sois alérgico a algún aceite, no se lo pongáis. Y también aceites que no huelan y tienen que ser aceites ecológicas y aceites que no se ha cocinado con ellas. Porque esto es para el cuerpo, esto es para la piel. Vamos a nutrirla y tienen que estar puras, tienen que estar limpias. Bueno, yo voy a poner estas dos. Este es un bote de vitamina E. La vitamina E es un buen conservante cuando se hacen cremas. Veis que muchísimas cremas que compréis para la cara ponen vitamina E. Es un buen conservante y además también conserva la preparación. Vamos a empezar con el aceite. Como ya os he dicho, el aceite que habéis elegido. Tenemos que echar 250 mililitros. Vamos a empezar un poquito. Le voy a echar un poquitín más de... Yo conozco este aceite y tiene un olor, por eso le voy a echar un poquitín más de esta, de yo-yo-va. 250 mililitros. Vamos a ver. Es justo, ¿veis? 250. En estos 250 mililitros le vamos a echar la camomila o la manzanilla, que ya os he dicho es lo mismo. En cosmética se le suele llamar más camomila. Lo echas en una cacerola. Y ahora vamos a echar la camomila. La camomila o la manzanilla, lo vuelvo a repetir. 40 gramos. Yo lo he pesado. Es esto, 40 gramos. Cuando la planta no está seca, hay dos maneras de hacerlo. Cuando la planta no está seca, que es planta que acabáis de recogerla, tenéis que echarla un poco más. Más peso. Que se impregne bien todo el aceite con la camomila. Y ahora lo vamos a dejar infusión. Ahora vamos a hacer una infusión. Vamos a hacer una infusión al baño María. Así, lo vamos a dejar infusión de esta manera. 40 minutos, 45 minutos, pero despacito. Acabo de bajar el fuego. La infusión es determinada. La infusión de camomila. Voy a echar aquí la cera. Yo, porque estas están las mías, si tenéis otro tipo de cera, ponéis otro tipo de cera. Y vamos a colar la infusión. Mmm, que bien huele. Y si veis, ya está abajo, la cera se está derritiendo. Miren la cera. La cera se está derritiendo también. Ahora la vamos a llevar al baño María. Así la cera también se va a derritir con todos los nutrientes de la manzanilla y con el aceite. Para hacerla más líquida antes de meterla en los botes. Miren qué color más bonito tiene ya. Ahora vamos a dejarlo también al baño María. Siempre al baño María, como ya os he dicho, siempre haciendo una infusión no agresiva. Que no se pierdan mucho las propiedades. Esto ya está, ya está líquida. Bueno, tenemos aquí el aceite, ¿veis? Yo voy otra vez a filtrarlo, porque mi cera, pues es natural y es de mis abejas y tiene, pues, algunos... ¿Veis? Todavía tiene algunas cositas que hay que limpiar. Ahora es el momento de echarle la vitamina E. Le vamos a echar 10 gotas. Y ahora vamos a llenar este bote. Y voy a llenar... Y este va a ser para mi hijo. Le quiero hacer este para mi hijo. Este más pequeñito. Se va a España y yo sé que le tiene una piel sensible. Miren, aquí la tenemos. Estos dos botes me han quedado. Mañana voy a mostrar la textura. Vais a ver que está más sólida. Ha quedado una maravilla. Ha quedado, bueno, perfecta. Miren, miren la textura. Miren, una textura perfecta. ¿Veis? Las echáis así en la cara, en cualquier sitio. ¡Ay, qué bien hueles! Tú hueles fenomenal. Me recuerda el verano. Me recuerda mi infancia. Cuando corría así con las margaritas. Las margaritas son míticas. Es todo el mundo, no sé, la margarita es como romántica. Tiene como algo, no sé, algo bueno. Tiene algo bueno. Pues ya sabéis, la manzanilla es antiinflamatoria, entre otras cosas. Tiene muchísimas propiedades. Yo me la voy a poner todo el tiempo. El bote pequeño se lo va a llevar a mi hijo. El bote pequeño se lo va a llevar mi hijo, que se va a España. Se va a España de vacaciones. Se lo va a llevar justamente por eso. A veces cuando se afeita, le pica así un poco como la barba y eso. Y desde que se está poniendo, ya he hecho dos botes como estos. Todo esto se le está poniendo mucho más suave, se le está relajando. Se le están quitando todos los pequeños ranillos que tenía aquí antes cuando se afeitaba. Es que la inflamación, todo esto se está mejorando. Bueno, pues ya se los dejo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias y me decís, me decís qué pensáis de mi crema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!